5 Acontecimientos Escandalosos de la Vida de San Agustín 1. Era un ladrón. Con 16 años, Agustín y sus compañeros de canalladas robaron todas las peras del árbol de su vecino y arrojaron la fruta a los cerdos. Puede que parezca un crimen menor, pero en su mente arrojaba una larga sombra. Porque no se comió las peras y porque ni siquiera tenía hambre. Fue un robo por el puro placer de robar. Más tarde escribió que tirar las peras nos complació mucho más porque estaba prohibido. Para Agustín, esta fue una primera degustación del lado oscuro y el comienzo de una escalada de vicios sucesivos. 2. Era un playboy. El Agustín adolescente llevó su obsesión por las chicas a un nivel estratosférico. Según explica, en aquella época de sus 16, el frenesí había hecho mella en mí y me rendí por completo a la lujuria. La obsesión creció con él y continuó luchando contra su apetito sexual descontrolado hasta bien entrada a su treintena. Ya como universitario, se fue a vivir con una mujer y aunque su relación continuó durante casi una década, nunca se casó con ella. 3. Fue padre de un hijo fuera del matrimonio. La decisión de Agustín de no casarse con su amante, de quien nunca revela su nombre, se hace incluso más difícil de excusar cuando desvela que se convirtió en la madre de su hijo, Adeodato. Se mantuvo al lado de los dos cuando su floreciente carrera lo condujo a Roma, aunque siguió negándose a comprometerse en el matrimonio. Al final, su amante tomó la difícil decisión de abandonarle. 4. Tenía otra amante. El impacto del abandono de la madre de su hijo hizo que Agustín decidiera intentar poner orden en el lío en que se había convertido su vida amorosa, así que se arregló un matrimonio con una joven. El problema es que ella tenía que esperar dos años para llegar a edad cazadera. Mientras tanto, Agustín perdió los nervios y tomó a otra querida. Estaba impaciente por el retraso y era un esclavo de la lujuria. En este punto, estaba desesperado, pues se daba cuenta de que había perdido la capacidad de diferenciar el deseo físico del amor verdadero. 5. Rompió el corazón de su madre. Todas estas elecciones vitales desastrosas empeoran mucho más cuando consideramos que Agustín no sólo cayó en un total libertineje, sino que por sus acciones causó daño a los que le rodeaban, incluyendo a su madre Mónica. No resulta difícil imaginar que Mónica estaba desconsolada, preguntándose qué podía haber hecho mal para criar a un hijo tan vicioso. Incapaz de controlarle, le suplicó que, al menos, no sedujera a ninguna mujer casada. A pesar de todos sus errores, con el tiempo Agustín logró superar sus vicios. Hizo las paces con su madre y terminó criando a su hijo. La vida de San Agustín y su sinceridad al admitir todo ofrecen un alentador ejemplo de que, al margen de nuestros errores del pasado, al margen de lo que despreciemos de nuestra personalidad, al margen de lo que deseamos que fuera diferente en nosotros mismos, nunca es demasiado tarde para redimirse. Si nos esforzamos para seguir adelante y abordar nuestra historia con sinceridad, entonces el pasado no puede evitar que consigamos la felicidad que el futuro nos guarda.